La 29 Desde hace tiempo ya te andaba buscando Tú eres el amor que estaba esperando Mi corazón late de alegría Porque ya sé que estás en mi vida Escucha mi amor, hagamos un trato Prometo no dejarte a solas de un rato Porque eres tú, tú mi amor Con tu mirada se prende mi pasión Porque eres tú, mi amor Eres mi aire, eres mi respiración Te amo, te amo Por el corazón Desde hace tiempo ya te andaba buscando Tú eres el amor que estaba esperando Mi corazón late de alegría Porque ya sé que estás en mi vida Escucha mi amor, hagamos un trato Prometo no dejarte a solas de un rato Porque eres tú, tú mi amor Con tu mirada se prende mi pasión Porque eres tú, mi amor Eres mi aire, eres mi respiración Te amo, te amo Con el corazón